¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al regreso, ma. ¿Qué pasó, güey? ¿Estás bien? ¿Yo qué hago aquí, güey? Es que te vi en una cafetería, estabas ahí como haciendo nada, güey. Entonces dije, lo voy a poner a salvo de provecho y lo traje al Watif, güey. ¡No mames, güey! ¿Qué se cree este cabrón? ¡Qué miedo, güey! ¡Qué miedo, qué miedo! Tranquilo. Para ver, continúa con lo que estaba haciendo. Tranquilo, tranquilo. Estás en el Watif. Estás en un lugar... Estás a salvo. Estás a salvo. Estás en un sitio seguro. ¿Volvió algo a ti, güey? ¿No estamos muertos, güey? ¿Quién, tío? ¿Estamos muertos, güey? No sé, güey. La gente me hacía creerlo frecuentemente. Más de lo que tú crees te lo hacía, güey. Es que la gente piensa que no celebramos Navidad ni tomamos vacaciones. No, somos unos putos robots, güey. Claro que sí, güey. Piensa que no tenemos otro jale. Exactamente. Pero mira, ya estamos de vuelta, bandita. Ya regresamos ahora sí. Ya vamos a estar cada semanita nuevamente acá con ustedes. Entonces, regresamos nuevamente ahora al capítulo... Este es el capítulo treinta y dos, si no me equivoco. Treinta y dos. El capítulo treinta y dos. Correcto, correcto. Ahí nos quedamos. Que, pues, qué triste porque estábamos planeando para Navidad y no sé qué tanto pedo y ya no se hizo nada. Sí, sí, es un cagadero a partir de ahí porque... Pues bueno, cuestiones de trabajo. Lo mismo que ya les he explicado también en los streams, en los streams que hago, que tengo mucho trabajo. Todo un show que estábamos ensayando, güey, terminó en la basura. O sea, literal. No, mejor no se va a hacer. Y todos así, no mames, todo el tiempo perdido. Pero de ahí salió algo bueno porque ahora nos pagan los ensayos. Para que no sea tiempo perdido. Sí, 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 porque antes no... Entonces, no... Ya ahora... Pero ya quedó, por ejemplo, fijo los miércoles. Los días miércoles no hago streams. La gente lo sabe. Y es cosa de eso. Ensayos, ensayos, ensayos. Pero ahorita dije, güey, ya. Tenemos que levantar esta madre sí o sí. Nos estaba yendo relativamente bien. O sea, no nos iba mal. Entonces, ¿por qué no volver a hacerlo? Y ya te dije, oye, güey, tienes tiempo, tal. Yo nada más el miércoles no puedo. Y volvió a vivir el Guarix Podcast. Y ya estamos de vuelta. Renació. Ya tenemos... A ver, muchas cosas de qué platicar porque literal no lo hemos platicado en los últimos... Creo que la última vez que hablamos fue en el último episodio. Que fue el episodio 31. Fluidamente, este... Con atención y todo, sí. Pues a ver. Pues ahorita tenemos ya muchas cosillas de qué platicar. Y pues nada, chicos. Sean bienvenidos. Ya por fin al capítulo 32 del Guarix Podcast. Ahora sí, ya se los digo. Ya regresamos. Vamos a... Ya andamos platicando también para regresar los capítulos a Spotify, etcétera, etcétera. Cosillas que ustedes ya saben. Que ya irán viendo alrededor de los días. Pero pues mira, para comenzar, pues platícame cómo te fue esta semana. Porque ya es viernes. O sea, ya estamos en... Literalmente teniendo fin de semana. También... Ah, por ejemplo, tenemos ya otro aviso importante. Que es que ahora sí el What If parece que ya va a tener día fijo. Por primera vez. En más de 30 episodios. Sí. Ya va a tener día fijo. Es que se nos hacía cada vez más fácil, ¿sabes? Ese es el pedo. Como que se nos hacía fácil. Ah, grabamos tal día. No te apures. Tranquilo. Pero sí. Ajá. Como que ignoramos de repente que es importante a veces para la gente acostumbrarse a un día fijo y una hora fija. Incluso hasta una hora. Pero pues bueno, va a quedar fijo los viernes. No sé si lo vamos a subir ese día. Creo que eso no lo platicamos a detalle. Creo que lo platicamos los sábados. ¿Qué va a quedar con los sábados? Esto lo están viendo los sábados. Está viendo los sábados. Para que no se desubiquen esto. Lo están viendo un día sábado. Nada más para que vean cómo es nuestra desorganización. Es que sí, por ejemplo, no sé, terminamos de grabar y yo abro stream. O te pones a trabajar en algo, ¿no? Y no puedes chingarte el internet. Lo que sea, ¿no? Pero día sábado es día fijo. Y probablemente también usted ya esté escuchando esto en Spotify. Porque nos vamos a comprometer a subirlo el mismo día que en YouTube. Exactamente. Pero bueno, esta semana me ha ido muy bien. Pues ando haciendo streams diario, güey. Prácticamente a excepción del miércoles. Que ya te comenté que yo no hago stream por cuestiones de ensayo. Sábados y domingos yo no hago stream tampoco. Y me he rifado porque he estado enfermo, güey. Me agarró la gripa esta semana. Desde el día sábado pasado. Ya voy casi por una semana. Ahorita ya me escucho mejor. Tapsin, eres la verga. Pero no era cubicho. O sea, de plano no era cubicho. No, güey, no. No, no, no. Seguro, seguro, seguro. Porque esta vez no me estaba muriendo. Ni estaba así retorciéndome. Doliéndome músculos que ni conocía, güey. Huesos que ni sabía que tenía. Pero no, me he estado rifando. Me he echado ese compromiso. Y yo estaba recio también contigo para que grabáramos y quedara fijo. Me enteré que tienen los Nexus Awards. Ahorita platicamos, este, ánimos, ánimos. No sé por qué. Los Nexus eran los que nos nominaron que ganamos el podcast. Exacto, por eso las traigo, güey. O así como de, ah, y los Nexus ganó el What If. Y yo, ¿qué? 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 ¿La qué? Güey, sí. Pero fíjate que lo más mamón fue un comentario. Me dolió, pero me dio risa que dijeron, güey. Imagínate que un podcast que está muerto te gane a un podcast que tienes en chinga. Y yo. No estamos muertos, güey, no estamos muertos. Somos un poquito, éramos, porque ya no. Pero éramos un poquito desorganizados, nada más. Sí, es que estábamos desorganizados, la neta, sí. Y yo creo que sí amerita que me aviente yo la bolita. Porque a mí era el que más se me pasaba, por ejemplo, subir los episodios a Spotify. Eso se me pasaba, pero cabrón. Porque no podía loguear. Porque Emilio a veces estaba ocupado en stream. Pues no me podía contestar al vergas. Oye, la contraseña es tal, logueate tal. Porque ni siquiera era con el usuario, ¿no? Una cosa sí está medio raro. Es que es un correo, es que ya se me olvidó. Lo bueno es que lo destaque ahorita dándole una vuelta. Ya me puedo refrescar un poquito la memoria. Perfecto, perfecto. ¿Qué estás tomando, my friend? Agüita. Me compré un nuevo vaso. Es que recuerdan que tenía mi vaso rojo de Spider-Man. Pero me castré porque me empezaba a encerrarse aquí el calor. Y yo decía, no, manche, esta madre es de como de 400 mililitros. Dije, nada, tengo que comprar un vaso de un litro. Ah, ya, ya. Y va, pero ¿qué crees? Que vaso de un litro de Spider-Man no hay en ningún puto lado. Entonces fui al Miniso. Y mi novia me compró este vaso con grabadito de madera que me gustó. Es lo que te iba a decir. Es como de madera, ¿verdad? Se ve maderoso. Tiene su... O sea, es de aluminio nada más, güey. Pero tiene su grabadito de madera. Está bonito, güey. Es del Miniso. A perro. ¿Dónde tiene el logo? Ah, no, pero lo tiene acá abajo. Hay un lado donde, según yo, tiene el logo de Miniso. Ah, creo que es este. Ah, ahí está, ahí está. Es el logo de Miniso. Es correcto, es correcto. Está chido, está padre. ¿Y tú qué hiciste esta semana? A ver, platícanos. Putas. Pues ahorita mencionaste los Animus Awards. Que de hecho se están estrenando en el momento en el que estamos grabando esto. Fue un desmadre. Es que normalmente yo cuando hago esas güeyas, para quien no lo sepa, es una premiación de videojuegos que yo... Se me ocurrió hacerla hace 10 años. Este año cumple 10 años, justamente. A la virga. Y yo dije, voy a dejar el celular de mi hermano. Voy a grabar y voy a hacerle la mamada como si estuviera una premiación de videojuegos. Y ya, eso era todo de los nominados son. Y ganó este y el otro. Y ya conforme pasaron los años, tengo un amigo que vive en Guadalajara. Y... Que no es Roby. O sea, es otro amigo. Que vive en Guadalajara. Yo ya no vivo ahí. Que ya no vive ahí. Este... Y un día, un día... Bueno, como fue de los primeros amigos que hice en YouTube. Un día me dijo, oye, voy a ir a México. Y coincidió con el día que iba a grabar. Y yo dije, ah, pues... Pues jálate, güey, grabamos. Y lo grabamos y todo. Esa vez estuvo cañón porque conseguimos fotógrafo profesional para que nos hiciera los shots y todo. O sea, fue así como de... Ah, caray. Verga, güey. Ah, cabrón. No me ha vuelto a quedar mejor. De hecho, el de este año siento que me quedó feo en comparación con aquel... Es que... Y lo que pasaba es que, por ejemplo, empecé a buscar invitados de gente que hablara de videojuegos. Y... Y pues siempre invito gente. Trato de buscar, este... Otros youtubers que hablen de videojuegos para que aparezcan ahí. Este año... A ver, este año me sorprendieron. O sea, apareció... Obviamente, pues el buen Pipe, ese güey nada más era de mandarle un mensaje. Me dijo, sí, güey, nada más dime cuándo y qué, güey. Y, este... Estuvo Pipe, Daniquio, también que Daniquio fue así de... Ah, caray. Esto está... Este... El último círculo, que se men también... De hecho, ahorita tienen tendencias, te metes a tendencias y está en segundo lugar en un video que subió ayer, güey. Es como de... Ah, cabrón. Ah, perro, güey. Y fíjate, justo apenas te iba a decir, sinceramente, ese men no lo conozco, qué pedo. Es que casi no sube videos. Casi no sube videos, pero no sé qué, no sé cómo le hace. De hecho, vato, si estás escuchando esto, pásame tu... Pincha fórmula de la viralización, güey, porque sube video y se viraliza en chinga, güey. No sé cómo le hace. No sé cómo... Y casi no sube videos, sube como un video al mes, un video cada dos semanas, tres meses, tres semanas, güey. Quién sabe cómo le hace, güey, pero muy buenos videos, se los recomiendo. Y... También está Kid, que Kid es parte de los tres gordos bastardos, que ya ha participado en varias... En varias, este... Varios, este... Entregas. Entregas. Y, por último, pero no menos importante, también a Adrián, que fue parte de Cultura Videojuego. Ahorita ya tiene su propio canal, que se llama PC Game. Oh, sí. Muy bueno el vato, la neta, muy bueno. Fueron la alineación que me aceptaron este año y le habré sentido bonito. No lo había hecho desde que empecé la carrera hace cuatro años, porque es muy pesado. Entonces, ya lo había dejado. Ya tenía cuatro años que no lo hacía. Y mi novia me estuvo insistiendo por alguna razón que no sé cuál, pero me estuvo... Oye, vuélvelos a hacer. Y yo... No, es que está bien culero. Porque yo antes tardaba meses, o sea, empezaba a planearlos desde julio. Y los grababa en diciembre, en lo que buscaba invitados, en lo que editaba todo. Porque traía dentro unas animaciones de las nominaciones que me cuestan un huevo hacer. Y... Y todo lo demás. La verdad, el diseño quedó muy simple porque lo tuve que hacer en un mes. O sea, literal acepté hacerlo el... El que fue como el 6 de enero. Entonces, pues... A la verga, sí. Tardé 20 días. Pero entonces, lo que les decía era... O sea, condensé lo que para mí eran antes cinco meses de trabajo en 20 días. Pues sí fue un... Fue un dolor de cabeza un poquito feo. Y ya, por fin ya se estrenaron. Ya me los quité de encima. Y pues ya eso es lo que estuve haciendo esta semana prácticamente. En este momento. Pero a ver... El formato, digo yo, yo no los he visto porque evidentemente estamos grabando esto. Ya lo dijiste. En lo que se están estrenando. Fue un video. Es un formato de video, digamos. Ajá. Es un... Tal cual grabo... Nos ponemos traje. Bueno, eso empezó desde la edición pasada. Nos ponemos traje que el día de este año me dio mucha vergüenza porque no lo planché bien. Y siento que se ve muy desalineado. Pero nos ponemos trajecito y estamos... Oye, chicos, ¿cómo están? Así como si estuviéramos hosteando un programa, güey. Bienvenidos a los Animus Awards. Este... Ahí viene categoría de mejor juego, acción, aventura. Los nominados son tal, güey. Y pasa la animación y luego regresamos. Platicamos un poquito del juego y luego al siguiente, güey. Y así nos la pasamos. Oh, perfecto, perfecto. Y así. Eso fue lo que estuve existiendo esta... Esta semanita. Ok. Pues gente que está viendo esto, si no han visto los Animus Awards. Ahí están. En video. O sea, no hay... No hay como... No hay como... Poner de pretexto que no lo pueden ver. Exacto. Está en video. En cualquier momento se lo pueden echar. Perfecto. ¿Y usted qué ha hecho esta semana, caballero? Pues enfermarme. Ah, caray. Ensayar. Este... Pues no, trabajo. He tenido muy poquito esta semana. Fíjate, creo que nada más he tenido... Un show, de hecho, nada más en toda la semana. Ya es viernes. Pues es que se dieron, ¿no? Digo, ahorita ya bajó la temporada de turismo. ¿Dónde se la pasó? Sí, sí. Se recupera en febrero, se supone. Nosotros, supuestamente, me dijo mi jefe, nos recuperamos la siguiente semana. Entonces, esta semana he aprovechado... He también editado, porque el canal lo tenía súper abandonado por los streams. La neta, subestimé cabronsísimo hacer streams. Pero terminas agotado, güey. O sea, tres, cuatro horas que te avientas, es como... Terminas drenado, güey. Drenado de hacer cosas. O sea, ya no quieres... Por lo menos yo, es como, güey, déjame tirar a la cama un rato, aunque no me vaya a dormir. Déjame aquí tirado. Abandoname, ¿no? Es que parece simple, ¿no? La gente piensa que nada más es siéntate y habla, y es de no, güey, o sea, tienes que estar maquilando. ¿Y ahora qué hago para que la gente esté entretenida? ¿Y ahora qué juego, güey? Y se me está yendo gente, ¿ahora qué hago, güey? Y es como de... Y es como de... Y yo, de hecho, justamente también lo que dices, la parte de subestimar, yo ya he estado pensando en ya no hacer directos en la noche, porque como es lo último que hago en el día es, primero estoy en mi trabajo de Televisa, luego paso a hacer videos, y luego lo último en el día que debería ser mi tiempo para descansar es para hacer directos, y ya es como de... Está pesado. O sea, ya termino como a las 10 y media, porque ya le bajé el tiempo, antes estaba de 6 a 11, pero ya dije, no, chavos, ¿en qué hora estoy? De 7 a 10 y media, o sea, ya es mucho, ya 3 horas y media, ahorita ya no... Quizá antes sí hubiera querido para jugar muchos juegos y demás, pero, la neta, ahorita sí quiero ya bajarle un poquito porque siento que mis cargas de estrés ya no... No, no lo valen, siento que no valen el vergazo que me estoy dando. Sí, güey, o sea, y... Entiendo que te va bien, digamos, así en términos generales en Twitch, y está perro, pero... Güey, pues no es tu trabajo, trabajo, digamos, ¿no? O sea, no vives de ese nicho de videojuegos. No, es el extra. Y, pues es que, quieras o no, no sé si te ha pasado, güey, si llegas a pensar, güey, cuánto me he perdido por hacer todo esto, ¿no? Todo, porque ya en conjunto es muchísimo trabajo, güey. Sí, claro, güey. Es muchísimo lo que haces. Sí, pues sí me ha pasado, porque, por ejemplo, hace como una semana, como dos semanas, ya dije al chile ya, porque antes me acuerdo que estaba yo... ¿Sabes dónde tocó el fondo? Me empezó a doler la mano a finales de diciembre, aquí, en el... No sé cómo se llama esta parte. Ah, sí, como el... Vaya, el hoyito que se hace como ahí, ¿no? Esto. Pero ya me había pasado antes que me dolía un día y al día siguiente ya estaba normal, pero me empezó a pasar que en vez de que se me desapareciera el dolor, se me empezó a extender por todo esto y ya me estaba llegando hasta acá. Y la semana pasada me llegó al brazo como si me hubieran inyectado, güey. Eso fue de qué pido, güey, o sea... Ah, virgo, un tendón. Y ya, y me puse a investigar y, pues, dice... Decía internet porque, la neta, este, no... Ni siquiera tuve tiempo para ir a que me checaran. Pero lo que dice internet es que, pues, es por estar en el mouse todo el día y que empezara a hacer ejercicios con la mano para que se me quitara. Y, en efecto, empecé a hacer los ejercicios y sí se me quitó. Entonces, yo dije, ay, Dios, qué bueno que era eso, güey. Me cagué y dije, imagínate que me chingo esta mano, güey, ya no podría trabajar, güey. O sea, y decía que era por estar todo el día en la computadora sin descanso. Y, pues, en efecto, como antes cuando solo me dedicaba a hacer los videos, pues, vaya, editaba en la mañana un cacho de tarde y al resto de la tarde, pues, ya podía tener tiempo para mí. Pero ahorita, como desde que entré a Televisa en septiembre, es de que literal estaba yo aquí como 15 horas en la computadora, estaba trabajando sin parar en videos, en directo. Entonces, pues, la gente así, güey, con razón. Mi mano ya dijo, oye, güey, no mames, ya bájale de huevos. Sí, güey. Y es el único dolor que te ha dado hasta ahorita. O sea, con la espalda, por ejemplo, ¿qué pedo? Es lo más común. No, la espalda, fíjate que no. Bueno, es que lo que también estuve haciendo es ya hacer ejercicio en las mañanas y de vez en cuando, la neta, sí me bajo y le doy unas dos, tres subidas a mis escaleras para, pues, sí, porque sí, yo también siento ya cuando yo estoy así de, güey, ya llevo como tres horas aquí sentado, no chingues. Entonces, por eso no me ha pasado nada, güey. Pero de la mano sí ya fue como de, oye, güey, ya bájale de huevos, güey, ya nos vas a desmadrar aquí. Y es que, bueno, a lo mejor la gente, obviamente la gente que no hace tu mismo trabajo, vaya, pues, no se da cuenta de ese tipo de cosas, pero la gente dice, ah, pues, ese ejercicio, hijo de la verga, o sea, me rompo la madre todo el día y todavía meterle un poquito más, o sea, una hora más de ejercicio y dices, puta, güey, si me levantaba antes a las ocho, ahora levantarme a las siete. Y luego todavía a eso súmale el rato que te va a tomar bañarte, a eso súmale el rato que te va a tomar hacerte desayunar, ay, ya perdiste más tiempo, güey, que eso también, pinche vida de adulto no vale, verga, suma. Sí está culera, güey, levanta la vida de adulto porque no te da tiempo de nada y, a ver, también el otro día, también toqué fondo porque a mí me gusta mucho jugar videojuegos y yo dije, bueno, ok, a ver, fui realista y dije, de vez en cuando sí juego en stream, pero hay días que, pues, entiendo que a la gente le interesa más verme platicar, pero entonces yo quiero jugar para mí, o sea, quiero tiempo para mí para poder jugar y me di cuenta que no tenía tiempo para jugar, o sea, ¿desde a qué horas, güey? Porque literal te levanta, me levantaba a las seis de la mañana, esta era mi rutina, me levantaba a las seis de la mañana a hacer ejercicio, desayunaba entre siete y ocho, me iba a la computadora a trabajar en todo lo de Smash de ocho a, como de, más o menos como de nueve a una de la tarde, una de la tarde a siete era estar haciendo videos, escribiendo, editando, tra la 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 la, y ya de siete a once era estar en directo y luego ya terminaba devastado y a dormir. Entonces, sí, o sea, pensé, dude, es que no, no paro nunca, o sea, y tengo uno o dos días de descanso quizá, pero, pues, a veces esos no compensan toda la friega que es el resto, güey. Y todo lo, o sea, tu, tu ocio, güey, o sea, satisfacer, perdón, tu ocio, que también es puta jugar videojuegos, luego volteas y ves a tu morra sola y en el sillón dices, me preocupó eso, güey, también, porque estaba pensando, ok, yo entiendo que ella también viene de chambear y pues también está cansada, ¿no? Está viendo TikToks, pero no solo eso, dije, también quiero, o sea, según yo trabajo también para poderla sacar a pasear, tenerla, este, pues, contenta, ¿no? Vaya no solo, no tenerla aquí encerrada, porque ella debe pensar que me encanta, pero no, en realidad, o sea, a mí me encantaría estar aquí de aquí para allá, pero no se podía, entonces, lo que he estado haciendo es modificar un poquito mi rutina. La neta, sí, ya empecé, no a descuidar, pero sí ya a despreocuparme un poco, por ejemplo, de, ya no me paro a las seis, o sea, el chile ya prefiero dormir un poco más y ya me paro como a las siete y media u ocho y ya me levanto a hacer, mejor prefiero levantarme a hacer videos, que es el trabajo que menos me estresa, o sea, es de, pues voy a levantarme a hacer videos y ya si me mandan algo de, de Smash o, de hecho, ya me encargaron de otra marca de otra, de otra revista, pues ya, ya, o sea, me mandan algo y ya con mucho gusto, pues ahí lo hago en el momento que me lo mandan, pero, o sea, yo no voy a estar ahí todo el día, nada más ahí viendo a ver qué se hace, güey, rascándole, no es necesario, güey, o sea, siento que no era, no era tan necesario y pues a mí conforme a los directos, pues te digo, ya le bajé, le bajé una hora y media porque ya siento que era mucho y, y ahora sí que ya siento que mi cerebro ya no está aguantando como, como yo pensé que aguantaba, o sea, yo pensé que sí iba a aguantar este ritmo, pero ya no, no me es posible. Inga su madre, y eso, y eso que nos dicen, uy, ustedes están jóvenes. Como si fuéramos la gran ría. Y nuestro trabajo es fácil, eh, o sea, nuestro trabajo es muy fácil. Mira, por, por un lado, no, no los, no los juzgo vaya, pero también hay formas, ¿no? Porque hay, puede salir en el cotorreo, por ejemplo, digamos que yo no sé nada de, de, de lo que tú haces y te digo, güey, pero pues estás sentado todo el día, o sea, puede salir en un cotorreo eso y va, pero no, no, no falta el cabrón que viene y te juzga y, no, mames, tú no haces nada, güey, estás sentado todo el día y es donde se te cae y dices, endejo. Perdón por no ser albañil, güey, que tiene que andar cargando cemento, güey, o sea, es que porque la gente piensa que eso es trabajar y eso es chingarse, güey, y es de, pues no, o sea, hay materias, él también se chinga, pero nosotros también nos chingamos a nuestra manera, güey, o sea, simplemente son materias distintas y no es, no es menospreciar el trabajo que él hace, güey, porque pues no, o sea, él se mete su chinga y también es para subsistir y para trabajar. Claro que sí, pero nosotros también estamos intentando lo mismo, güey, o sea, a ver, si yo no hago videos y no me quedo sentado como dicen, güey, yo no pago la renta, no pago la luz, que pues esos ya son gastos que me corresponden a mí por mi propia cuenta, entonces, pues, güey, o sea, de que es una chinga es una chinga. Y luego, no sé, güey, pero no es tan bonito poner mi calendario aquí enfrente y estar pensando, verga, quiero hacer este video, pero no le va a gustar a la gente, güey, y estar ahí rascándole a ver qué, pues, qué puedes sacar, güey, porque a veces simplemente, pues, los temas que nos conciernen están apagados, o sea, no hay, no hay de dónde, pero tienes que buscar la forma, güey, porque pues no es como que nada más te vas a quedar así como de, como bulto, ¿no? Así de, no, no hay nada, chinga su madre, güey, pues no. Te detienes y ya, ¿no? Pues te paras y no ganas, ¿no? Sí, eso es, bueno, la cosa es que nosotros nos dedicamos al entretenimiento. Es un tipo de entretenimiento al fin y al cabo. La cosa es que es muy diferente a como, sobre todo Latinoamérica y México se gana el dinero. Ya nos ven como ninis o nos ven como los influencers, ¿no? Que, pues, la neta a veces sí suelen ser así, es la imagen manchada que nos prestan. O sea, que haciendo videos de TikTok, por ejemplo, piensan que ya pagamos todo. No, aguanta, güey, nosotros no somos de esos. Y dudo que existan realmente, ellos viven de otras cosas como... Y aparte en TikTok ni les pagan. Ajá, exacto, exactamente. Porque siempre es la pregunta de todos, o sea, ¿y cuánto te paga tal YouTube? ¿Cuánto te paga TikTok? ¿Cuánto te paga tal? ¿No? Por, por video. No, y es un pedo muy complejo ya cuando te metes a los números. Bueno, te aseguro que ahorita, hoy en día, ni tú ni yo lo entendemos a 100% como nos ganamos el dinero en YouTube, güey. No, es imposible. Es que YouTube tiene un... Yo siento que tiene un tipo de algoritmo muy específico que pocos alcanzan a comprender. Y el problema es que depende de tu nicho, depende de... O sea, son muchas variantes. Y está cabrón. O sea, tanto un video puede pegar muy fuerte, güey, como otro al que le metiste esmero. De pronto, ¡ah, caray! Sí, güey, eso es pinche coraje, ¿no? O sea, cuando le metes mucho, mucho esmero, no, no, no sube. Cuando dices, va, pues otro video más, ¡pua la verga! ¡Pum! Para arriba. Pero, bueno, a mí me está yendo mal en YouTube ahorita, fíjate. Porque, pues, este... YouTube te castiga, digamos. Y yo duré, así que de tres semanas sin subir video, subí a uno. Cuatro mil visitas, si bien le fue, cinco mil. Y era como, ¿qué pedo, no? Y ahorita, no te miento, güey. Y esto es para que la gente se dé cuenta que vas a pasar por todas estas cosas eventualmente. Ojalá que no, pero si te pasa. Estoy en números negativos ahorita. Ahorita tengo menos diez suscriptores, güey. En el contador de subs de, creo que es del mes, tengo menos diez. Y es como, ¡ah, cabrón! Ya le debo suscriptores a este, a ese bichi canal, güey. O sea, y sí, o sea, estoy... Según yo, estoy como en un periodo de estancamiento. Tengo ciento cincuenta y algo mil. Pero me guío porque estoy como en los ciento cuarenta y ocho. Y luego bajo a ciento cuarenta y cinco. Pero ahorita el contador dice menos diez, güey. Y es como, ¡ah, la verga! O sea, ya he bajado subs, ya no he ganado subs este mes. También puede ser porque eliminan bots. Porque ves que luego, o sea, luego pasa que había gente que tenía cuentas de hace mucho... Bueno, eso es un bot, pero otra también es que hay gente que tenía cuentas de hace muchos años y ya no las usan. Que ya ni las usa y las elimina. Sí, porque yo estuve haciendo también el análisis de cuántos perdí en dos mil veintidós. Y era... Perdí como tres mil suscriptores. Como cinco mil en total. ¡A la verga, güey! Es un putazo. Ajá. Pero yo no me di cuenta, o sea, yo no lo sentí. Y lo que me explicó acá la señora de mis quincenas es eso. Dicen, no, es que a veces hay unos diez bots que a veces se meten ahí por sus huevos. O lo más común es que las cuentas inactivas les dan cuello y pues ahí se ve reflejado. Ya. También podría influir mucho eso. Pero sí ahorita... Y fíjate que le di un upgrade bien chido porque... Pues alguien me está ayudando a editar. Y la edición, puta, se fue chingón a las nubes. O sea, efectos muy cabrones y pues duele, güey. Cuando te esmeras así chingón, le metes varo, le inviertes. Y cuando no va para donde tú quieres, como... ¡Oh, mi corazón! Sí. Pero pues, ¿quién falló? Ahí sí yo considero que yo fallé, güey, porque yo dejé de subir videos. Pero te digo, yo subestimé cabro en el trabajo de ser streamer, güey. Machín. Muchísimo. Es que sí, como dices, o sea, a lo que YouTube le gusta más, pues es obviamente la constancia, ¿no? Entonces, pues ya cuando ya no eres constante, pues YouTube dice... Ah, pues este güey ya parece que ya no... Ya no te recomienda, ¿no? Que no le interesa tanto. Y eso, y eso. Y aparte, pues no sé, siento que también agarrar a los temas de Spider-Man es difícil ahorita, porque no hay nada. O sea, digo, tenemos ahorita que viene Across the Spider-Verse y el videojuego, pero del videojuego no hay nada de Across. O sea, sacaron el tráiler hace como un mes que pues ahí tenía cosillas. Sacaron la imagen, que la imagen ya la sacaron como cuatro veces, güey. Más amplia, amplia del amplio. Cada vez más amplia, papá, papá, papá. Y cada vez encuentran a más Spider-Man, güey, lo cagado. Y cada vez hay más Spider-Man en esa imagen, güey. Entonces, pero así como que digas contenido así fuerte, o sea, obviamente ya lo hemos platicado, ¿no? Como nuestra etapa de No Way Home, o sea, ya ahorita no se va a repetir en un buen rato. No, increíble fue esa etapa. Y lo mismo, o sea, lo de los cómics, bueno, ya, o sea, por lo menos ya lo comprendimos, ¿no? Que, o sea, ya los cómics son dicho de Rafa, güey, eso nos cuesta mucho trabajo entrar ahí. Y, y pues no sé, o sea, por ejemplo, he querido hablar ahorita del estancamiento de Spider-Man en los cómics y lo he pensado porque digo, es que como que no, como que no, no sé si vaya a pegar, güey. Siento que va a ser algo que le voy, a lo que le voy a terminar metiendo mucha pasión, pero pues no sé. Pocas visitas. Igual, igual ya habría que checarlo, a ver cómo le puedo hacer para. Te voy a hacer la pregunta del fan, del fan promedio, del fan intenso. ¿Qué prefieres? ¿Visitas o calidad? Yo prefiero encontrar un equilibrio entre ambas, güey, porque siento que. Sí, claro. A ver, es que si te, de hecho ahorita también me pasó ahorita con los ánimos justamente, güey, que los estoy viendo justo en mi celular en este momento. Ayer, ayer me, ya habían pasado de las 12 y a mí ya no me gusta dormirme en la venta después de las 12, güey. Y ya estaba editando, buscándole, buscándole cositas, a ver qué le puedo meter, efectos y demás. Pero llegó un punto en el que dije, güey, ¿pa qué? O sea, son los ánimos, ni siquiera. Estoy seguro de que no van a jalar tanto, güey. O sea, yo lo sé, porque yo conozco el formato. Lo hice, la neta, este video sí lo hice enteramente por diversión, por lo que me gusta hacerlos. Ajá. Fue más como un regalo para mí. O sea, hacer los ánimos. Entonces, dije, tampoco es para qué le meta tanto, ¿sabes? Entonces, ya déjalo ir así. O sea, ya quedó bien. O sea, las veces que lo vea, voy a terminar encontrándole problemas, voy a terminar encontrándole peros. Sí, güey. Eso es cierto. Parte del perfeccionismo. Exactamente. Entonces, siento que también una parte importante, pues, es saber detenerte y avanzar. Y mejorarlo. Ir aprendiendo conforme más proyectos hagas, en vez de tratar de aprender con un solo proyecto, porque si no te... Pues, te quedas ahí como frenado, güey. Entonces... Güey, me acabo de meter por el morbo. Ah, perro, tienes el cabello largo, güey. ¿Se podría considerar que tienes el cabello largo? No me lo he cortado, güey. De hecho... Bueno, ahorita creo que porque lo tengo más peinado que esa vez, güey. Pero ya lo tengo bastante larguito ahorita. Bueno, yo por morbo aquí viendo, pero... Bueno, no, también el pedo es que la barba, ahorita ya me la recorté, pero ahí la tenía más larga, güey. Pero te sale, perro, a mí no me sale. A mí me salen tres pelos, así, bigote de aguamielero. Pero, pues, a ti te sale. Pero bueno, gente, pues, ahí están los Animus Awards. Echen la mano, o sea, a los canales. Aquí siempre abajo les vamos a dejar las redes sociales de cada uno. Tanto el señor Emilio como las mías, apoyen a todos. Yo estoy subiendo TikToks, estoy subiendo Reels, estoy subiendo Shorts. Estoy dándole a los videos, pero me estoy enfocando mucho ahorita en especiales largos. Hice el especial de Spider-Man Into the Spider-Verse. Que te platico cómo se hizo la película, te platico de qué va la película. Ese tipo de cosas. El próximo que se viene también es largo. Porque me jugué el juego de PlayStation 1, güey. Pero, no mames, casi, casi que lo terminé odiando, güey. De tan mal que ha envejecido desde mi punto de vista. Wow, yo te confieso que lo juego por lo menos una vez al año. Y cada año voy al baño y me la jalo con ese juego, güey. Así que lo digo, güey. Te lo juro, güey. Ala. Yo estoy enamorado. Y fíjate, yo siento, porque por ejemplo, yo video largo. También este año voy a implementar un formato de videos largos. Pero el mío va a ser como de revisar franquicias de videojuegos. Entonces, ahorita estoy checando los juegos de Harry Potter. Porque va a salir el de Hogwarts Legacy. Oh, sí. ¿Lo vas a jugar en directo? Y estaba checando el de la piedra filosofal de Play 1, güey. Y era como de qué pedo. Harry parece que va sobre un pinche... Todo el tiempo parece que va corriendo sobre hielo, güey. Porque el güey se resbala. O sea, controles de mierda, güey. Pero, por ejemplo, contra el parte... El bajo coge lo peor. O sea, güey, no mames. Contra la parte al Spider-Man. Siento que los controles son una maravilla en Spider-Man en comparación con aquel, güey. Güey, ira de sácate a la mierda, güey. Es que, o sea, neta Harry va corriendo y parece que se va así como de... Sí, güey, sí, sí, sí. Está resbalosísimo el piso en algo. No sé si en todo Hogwarts, porque no me acuerdo honestamente si en todo. Pero la parte del banco, me acuerdo que un día hice memoria y dije... Qué verga con la parte del banco, güey. ¿Por qué está tan resbaloso? Cuando ese piso... Es en los que te sueles adorar, ¿no? No sé si has estado en ese tipo de lugares que está todo silencioso y de repente el tenis... Y tú así de... Ay, joder, qué vergüenza, güey. Pero no es este güey, al contrario. Y las gráficas eran horribles, güey. Feas, feas, feas. Pero el Spider-Man, justamente, el de PlayStation 1, no sé cuál suelas jugar tú. Pero el de PlayStation 1 no es feo, güey. Los monos son muy feos, güey, gráficamente, güey. Están horribles. Son muy feos. La gata negra sin antifaz, güey. No, sí, gráficamente sí envejeció muy mal. O sea, por ejemplo, Venom siento que envejeció bien el cabrón Venom. Pero, por ejemplo, o sea, Spider-Man en Play 1, pues, güey, el vato no tiene manos, tiene bolas, güey. O sea, el... Se puso calcetines, güey, en las manos. Ajá, tiene una... Sí, güey, tal cual es un calcetín, güey, que nada más estás haciendo así como el compayito, güey. O sea, no. Ajá. El Doctor Octopus también. El Doctor Octopus se ve bien. Siento que no se ve del todo mal. Carnage se ve raro porque nada más es como que está rojo. Y ves que, pues, él lo reconocemos porque tiene muchas sombras negras. Ajá, no tiene textura, vaya. Y no tiene textura. Ajá, exactamente, güey. Entonces se ve raro, güey. Muy poligona del vato. El Andorcha Humana también está cagado porque es como una pelota de masa, güey, nada más con fuego alrededor, güey, que te mueve su calcetín, güey, nada más cuando te habla, güey. Es como de... Ajá. Es decir, gráficamente. Y Dud, o sea, lo de los... Digo, es innegable, güey. Lo de la niebla, güey, que era un... Un recurso técnico, ¿no? Un recurso pendejo y argumental para justificar que no podían hacer la ciudad más grande. Es como de, güey. O, y darte, o sea, porque si no se hubiera convertido casi, casi que en un, este... En un sandbox, que el concepto como tal no existía en ese momento. Pero era darle demasiadas libertades. Por ejemplo, en Spider-Man 2 te limitan paredes. Si mal no recuerdo, era una pared tal cual o una pared invisible. Una de dos. Porque, pues, sí, podías trepar, bajar, subir. Imagínate eso para la PlayStation 1, pues... Todo junto, vaya. Creo que no, no iba a dar ni en pedo. Si en los juegos de carreras, por ejemplo, este, te van quitando lo de atrás para ponértelo de adelante por cachos y evitar el popping. En Driver, por ejemplo, yo me acuerdo tener memorias en el videojuego de Driver 1 o 2. Creo que en los dos igual. A lo lejos veías el popping, güey. Pero muy a lo lejos, pero veías el popping. Y algunos juegos de carreras sí lo evitaban a toda costa quitándote el terreno de atrás para ponértelo adelante. Es, pero, un pedote. La PlayStation 1 fue un monstruo, pero... A ver, en cuestión, creo yo, y a mí que me gusta muchísimo PlayStation, había mejores consolas en su momento. Incluso la Nintendo 64 tenía mejores colores que la PlayStation 1. La Dreamcast tenía mejores gráficas, pero, pues, ya sabemos cómo terminó la Dreamcast. Una infinidad de cosas, pero... Siento que ese juego lo tenía yo muy arriba por la nostalgia hasta que lo jugué. Lo jugué en stream en dos días. Dije, puta, güey. ¿Qué, qué? Hay unas... No sé, güey. Hay unos enemigos como muy rotos que nada más te están spameando, disparándote, disparándote, disparándote. Y eso como que me castraba mucho. Aparte que sí, yo soy mucho enojarme con los videojuegos, güey. Pero sí siento que mi nostalgia lo mantenía muy arriba ese juego. Ya cuando lo jugué dije, no mames, no es muy bueno como yo lo recordaba este juego. Sí, es que creo también... A ver, yo por eso... No sé, como que nunca lo he criticado muy feo, pero porque siento que... Pues es un producto de su tiempo, entonces... Porque, por ejemplo, ahorita si juegas el Resident Evil 2 original, los controles son una mierda, güey. O sea, los controles de tanque, güey, y te lo justifican. No, es que es para que sientas la tensión del... Vato, son controles de mierda, güey, punto. O sea, actualmente acaba de salir Dead Space, o creo que va a salir el remake. Y vato, esa madre te sigue cagando, güey, con controles muy buenos que ya son más actualizados. Simplemente había limitaciones en ese tiempo y... Y pues es que así eran los juegos. O sea, no podían hacer cosas perfectas. Ya a partir de la siguiente generación, cuando llegó el Play 2 y el Xbox, ya empezaron a hacer controles un poquito más pulidos. Todavía faltaba camino porque había problemas con las cámaras. Entonces, yo siento... Por eso cuando juego el de Spider-Man, o sea, yo personalmente sí lo veo como... Sí, algo muy de su tiempo. O sea, los juegos en general no tenían buenos controles, los diseños eran feos. Pero pues por eso, porque apenas estaban empezando a meter las manitas, los pies al agua, pues a ver cómo era el 3D. Que pues fueron las primeras consolas que hubo en 3D. Pero sí, o sea, obviamente ahorita si, no sé, se lo pones a alguien que nunca lo ha jugado en su vida. Pues si lo juegas es como de... O si no lo has jugado desde entonces. Porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que probamos o vemos algo que no habíamos topado desde morros. Tú con el recuerdo así bien bonito y ya lo vuelves a jugar es como de... Ah, no mames, qué pedo. Ajá, qué fácil o qué frustrante llega a ser. Es una de las dos cosas que más me repetí a mí mismo. Sí, está muy cañón. Porque, digo, por ejemplo, yo siento que yo no puedo verlo así, como dices que lo ves tú. Pero yo creo que el pedo es que yo lo juego una vez al año, o sea, literal. Hay veces que estoy aburrido y en stream lo pongo y lo termino ahí mismo, güey. Eso es como que lo empiezo y lo termino ahí mientras estoy platicando, güey. O sea, ya de tan de memoria como lo sé. Y igual desde niño me acuerdo que lo jugaba 20 mil. Ves, creo que es el juego de Spider-Man que más he jugado. Hackeé mi PSP, güey. Lo tenía ahí adentro y lo terminaba una y otra vez, güey. En Navidad era de que, bueno, lo que están en la cena. Lo empiezo. Ah, ya lo acabé. Ahora, ¿qué hay que hacer? En una sentada. Lo echaba en una sentada. Entonces, por eso, yo siento que es como, para mí es el efecto Dragon Ball. De que no le tengo nostalgia, pero porque literal es que siempre lo traigo encima. O sea, entonces quizás por eso, o sea, estoy muy acostumbrado a él. Por eso es que quizás no monto que, pues obviamente, pues sí trae un chingo de cosillas. O sea, ya me acostumbré a la estética, a los enemigos. Entonces, a mí me costaría, por ejemplo, hacerle una reseña quizá negativa. Justo por eso, güey. O sea, sería, pues es que, ¿qué le digo? Pues es que ya sé cómo es. Te pasabas de pies a cabeza. Fíjate, y es cagado que, por ejemplo, yo consideraría personalmente que entre la Nintendo 64 y la de PlayStation son de las peorcitas, güey. Lo cagado es que Neversoft, el foco de su atención para desarrollar fue la PlayStation. Y fue desarrollada así a la PlayStation, lo demás fue porteado y mejorado y todo, pero su foco era la PlayStation. Sí, es que, por ejemplo, la 64, güey, que es que no traía cinemáticas porque era un cartucho, no pudieron meterlas porque la 64, pues tenía sus limitaciones. Y no trae modo What If. Todavía tenía cartuchos, güey. Ay, pues en el What TV ya ni hablamos, güey, porque de por sí, o sea, es literal volver a hacer el juego casi, casi con todas las variantes que traía. Y, a ver, obviamente, pues la versión de PC estaba refinada porque Spider-Man tiene dedos, güey. Y aún así se ve tiesísimo, ¿no? Porque te habla y te habla con las manos así, igual los dedos así. O sea, como que no puedes creer que entre ese y el de 2002 solo hay dos años de diferencia porque el de 2002 ya es otra cosa totalmente diferente. Sí, claro, güey. Y, mira, justo estoy hablando con la persona correcta sobre eso porque para mí creo que no hay un salto generacional tan cabrón como la de la PlayStation 1 al PlayStation 2 y en las otras consolas lo mismo. Creo que ese salto, güey. Yo me acuerdo que, por ejemplo, veía la cinemática de Resident Evil Código Verónica y le decía a mi hermano, no mames, se ve bien real, güey. Como esas gráficas, por ejemplo, creo que Silent Hill, la cinemática de Silent Hill llevaron a tope la gráfica, güey. No sé si por ahí las tengas en la mente. Güey, se veían bien puliditas, bien chidas. O sea, ahorita ya es muy real poner gráficas así porque no tenían una sola imperfección los personajes. No tenían ciertas arrugas, por ejemplo. Pero, güey, para mí no ha habido un salto generacional tan cabrón como ese, güey. De PlayStation 1 al PlayStation 2 es como... ¡Fua! La verga, güey, ¿no? O sea, de tener un juego como Medieval, por ejemplo. No sé si ahora se te venga a mente. Devil Might Cry, por ejemplo. No mames, es que es increíble. O sea, se ve un mundo de diferencia entre una generación y otra. Y ahorita, por ejemplo, si ya no lo hemos visto, todo ha sido como muy... Vaya, progresivo, pero lento, suave. O sea, ya es como en detalles, ¿no? Por ejemplo, ahorita es de... En consolas ya los 60 frames, que los 60 frames están en PC desde hace como 20 años. Pero es como de, guau, y al 4K. O sea, ya... Es que yo siento que ya ahorita ya es como de pulir. Porque se ha hablado mucho sobre si ya alcanzamos el tope gráfico. Yo no creo, pero... Pues vaya, es que ya impresionable, yo creo que ya no se va a poder. O sea, yo me acuerdo cuando en la 360... Que... O sea, según yo, por ejemplo, la Play... Bueno, nada más termino con este día. En la 360, me acuerdo que me impresionó muchísimo cuando estaba jugando Assassin's Creed. Y huevos, el asesino se podía sentar, güey. Era como de, güey, se sienta cuando quieres, güey. O sea, era un detalle muy simple. Pero es que éramos impresionables en ese tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando saltamos de la Play 1... Que la neta tenía unas texturas bien horribles, güey. No se podía ver nada el fondo. No sé, o sea, nada que ver. Y luego llega la Play 2... Acosturabas el pixeleo. Exactamente. Estaba muy pixeleado y literal... El nivel de dibujo era terrible. Luego llega la Play 2 y literal... Tienes cosas como Spider-Man 2, que es un sandbox... Donde puedes ver toda Nueva York... En tiempo real, güey. Es como de, sácate a la mierda, güey. Llega a GTA... O sea, la verdad sí fue un salto brutal. O sea, creo que sí... Yo estoy de acuerdo, güey. Fue más como... Todavía se seguían viendo feos los diseños de los personajes. Muy cuadradillos. Pero lo que fue sí la potencia de la máquina. O sea, sí permitió cosas mucho más creativas. Ya, obviamente, esto ya fue perfeccionado en el 360. Que ahora sí ya parecían personas, en mi opinión. O sea, ya no parecían una película animada. Sino que ya parecían personas. Y ya, bueno, ya la Play 4 ya ni se diga que fue nada más la perfección. Pero sí, como dices, es alto. Yo creo que sí no... No tiene igual. O sea, yo a la fecha sigo impresionado de muchos juegos. De cómo se veían en Play 2. O sea, yo... Por ejemplo... Aún hoy puedo jugar el primer Ninja Gaiden. El que salió en Xbox. Y digo, sácate esa madre remasterizada. Que de hecho salió remasterizada hace unos dos años. Esa madre remasterizada. Y pasa para mí sin pedos como juego de Play 4, güey. Entonces, como de... No mames, está muy cabrón lo que hicieron hace ya casi 20 años. No, pues ya 20 años. Sí, 20. Ya pasó un buen... Güey, pero... Un tope gráfico como tal, yo creo que no... O sea, ni siquiera existe, ¿no crees? O sea, podemos decir, por ejemplo... Te puedo hablar de cualquier otra cosa. No sé... La industria... No sé, mecánica, güey. O sea, entre los mismos que hacen ese tipo de ingeniería puedan decir... No, güey, pues es que ya lo logramos todo, ¿no? Imagínate la reinvención que fue el... Inventar el ingrane, ¿no? Por ejemplo. En cuestión mecánica. Yo creo que ellos ya... Para ellos fue inventar la rueda dentro de su rubro. Sí. Pero, güey, yo creo que un tope como tal en cuestión de videojuegos gráfico... No existe, o sea... Por ejemplo, la demo de Matrix que se aventaron. Ah, claro. No mames, está loquísima, güey, esa madre neta. Ves a lo lejos... Y a lo mejor si ya simplificas y te vas a los detalles... Dices, güey, pues es el ray tracing... Un pinche filtro de color que hace ver las texturas muy cabronas... Sí, ya son detalles como tú dices... Pero, güey, a ver... Ese tope que creíamos que teníamos... ¡Pum! A la verga se fue otro peldaño para arriba. Sí, es que... Sí, yo también siento que... O sea, el tope como tal sí no existe porque... Pero se va a ir perfeccionando. O sea, yo más bien siento que ese salto, como decías, del Play 1 a Play 2... Ya no... Creo que va a ser muy difícil alcanzarlo... Pero sí, güey, o sea, en efecto van a estar llegando de pronto cosas más impresionantes. A mí, por ejemplo, del demo de Matrix, cuando lo jugué... Es que... O sea, primero ves la secuencia, ¿no? De tiroteo, es como de... Ah, se ve chida. Pero luego ya cuando estás en la ciudad y voltas a ver un edificio... O sea, yo pensaba que en Marvel's Spider-Man me daba vértigo. Yo decía, no, pues se ve alto. Pero ves el de Matrix y no sé qué mierda tiene, güey... Pero se ve gigantesco y te da como de... Sácate a la verga, güey. O sea, siento que estoy ahí. O sea, yo... Ah, ok, ok. Te da el vértigo. Exacto, güey. O sea, yo quería sentir eso con Spider-Man, justamente. Pero no sé por qué no. O sea, veo los edificios súper gigantes y no siento el vértigo. Me da la sensación de que es falso. Pero ves el de Matrix y no sé si es la cantidad de ventanas que tiene, las sombras... Pero volteas para arriba y te da así como de... Sácate a la mierda, güey. Eso es... Da miedo. O sea, da miedo verlo. Ok, ok. Y yo siento que lo que ahorita van a empezar a hacer, te digo... Obviamente es polir algunas tecnologías y generar algunas facilidades. Porque hacer videojuegos se está convirtiéndose en algo muy caro. Pero yo creo que lo que tendrían que empezar también a buscar es a facilitarse a sí mismo el trabajo. Obviamente podrían implementar, pues no sé, digo... Ya de por sí los motores gráficos cuentan con herramientas predeterminadas que te ayudan a meter texturas. Te ayudan a tener assets ya como... No, pues un buzón o ese tipo de detalles. Entonces yo creo que más bien podrían ir por ahí como facilitarse mejor el desarrollo. Para que no sea tan complicado hacer los juegos. Yo sé lo que personalmente le daría. Porque es un vergaso para los desarrolladores que por fin se acostumbraron a cómo funciona la Play 4. Y no, pues ¿qué crees? Ahora viene la Play 5, güey. Y ahora es otro pinche hardware al que tienes que volver a acostumbrarte, güey. Entonces es un desvergue. Yo siento que más bien lo que deberían de buscar es acostumbrarse más rápido a la nueva consola. Ya. ¿Cuánto tiempo de vida crees que le queda a la PlayStation 5? ¿A esta güey? Pues yo creo unos cuatro años más. ¿Quién sabe? ¿Cuatro más? Dijeron hace poquito que no van a sacar versión Pro ni Slim. Lo cual pues es de... Pues es que sí, güey. Porque pues no han vendido casi nada de esta en comparación con las anteriores. O sea, ok. Como hubo pandemia necesitan vender más. Ya cuando ya vean que ya no les... Porque acaban de subirla de precio, güey. O sea, es un desmadre ahorita la industria. Pero fue culpa del COVID. O sea, el COVID fue una mala idea, en mi opinión, sacar la consola en justo el año en el que... En el que brota el covicho. Pero... ¿La sacaron antes? La neta no me acuerdo, güey. ¿La sacaron antes o durante el COVID? Fue... La pandemia, mejor dicho. El COVID empieza 2020. En marzo. En marzo ya fue cuando aquí en México nos vino a afectar. Pero... Y sacaron ellos la consola en noviembre del 2020. O sea, la gente estaba encerrada. ¡A la madre, güey! O sea, la gente estaba sin dinero porque cerraron muchos comercios. Y que salió como en 15, ¿no? 13. A mí me salió en 12. Pero había lugares donde sí estaba en 14, en 15. Y, por ejemplo, si ahorita buscas el... Ya subió de precio. Entonces ya te cuesta como 15, 14, 16. Depende. Ya está más cara que cuando salió. No mames, güey. Y yo me estoy esperando precisamente a Marvel's Spider-Man 2. Porque lo mismo. Ya te había contado esta historia. Le invertí muchísimo a toda esta computadora. Todo el equipo. Dos pantallas. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que el otro? ¿Qué es la lámpara? ¿Qué es esto? Todo, 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 todo. Dije, güey. Sí me la puedo comprar. Pero también reconoce tu tope, cabrón. Me decía a mí mismo, ¿no? O sea, ya gastaste un chingo. Dale el uso. No sé. Encuéntrale todo el beneficio que puedas. Y ya después si te aburres o lo que tú quieras, una Play. Ahí me limité a mí mismo. Porque, pues sí, güey. Videojuegos me encantan. Siempre me han gustado de toda la vida. Pero nomás juego Fortnite, güey. Ahorita nomás estoy jugando Fortnite. Y todo así, ahí me entra el coco y digo, güey. ¿Para qué quiero una consola, no? Mejor, o sea, si quiero jugar más en Spider-Man 2, lo entiendo. Es parte, es Chamban en cierta parte también. Pero no mames, para ahorita nomás estoy jugando Fortnite. No, y también, ¿sabes qué? Por ejemplo, o sea, yo la compré porque, de hecho, yo no la hubiera comprado de salida. Pero cuando la compré en ese entonces, tenía un proyecto de videojuegos con unos amigos. Y estábamos apostándole todo. Entonces dije, tengo varo, güey. Chinga su madre, me voy a comprar el Play 5, güey. Porque la encontré en un sandbox. Pero en realidad, o sea, la neta, si no fuera por eso, ya el chile ahorita no lo hubiera comprado, güey. Pero, güey, a ti, por ejemplo, no te afecta el, como la emoción del momento de decir, oh, la verga, aquí está la Play 5, está, ah, podría crear contenido de esto, 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 no te gana a ti ese gusanito, güey. También, también por eso la compré, güey, porque dije, güey, podría ser un chingo de mierda, güey. A Hugo viene a Spider-Man para Play 5 y ya me la venía oliendo, todavía no lo anunciaban. Y aparte, bueno, estaba Miles Morales y yo decía, yo no quiero jugar la de Play 4, quiero jugar la versión de Play 5, güey. O sea, yo quiero jugar la verga, güey. Entonces, no sé, pues sí me entró muy cabrón, güey. Pero ahorita lo pienso en retrospectiva y, o sea, no sé, si solamente fuera, porque yo, por ejemplo, la Play 4, la 4, sí la compré solo por Marvel's Spider-Man, o sea, no lo compré por otro. Ya luego, pues ya obviamente me ayudó a entrar a varias franquicias que tenía pendiente, pero la neta, mi motivación fue Marvel's Spider-Man. Y luego lo pienso y digo, o sea, veo los videos de Marvel's Spider-Man y pues sí tenían, no sé, 20 mil, 30 mil vistas. No costearon lo que me costó la Play 4, güey. Y el esfuerzo que fue estar leyendo a pagar. Por eso te digo, ahorita si no tuviera la Play 5 y pensara solo en Marvel's Spider-Man 2, pues sí sería de, pues si me sobrara, no tendría problema. Pero así como para hacer el gasto solo por ese juego, yo siempre les digo a mis subs que si quieren comprar una consola, no la hagan por un juego. O sea, háganlo por 10. O sea, que realmente sientan que quieren jugar 10 juegos por lo menos, güey. Porque la neta, comprar una consola a la que solo le vas a sacar provecho para una güey y son carísimas, la neta siento que no vale la pena. Entonces, pues no sé. O sea, yo si ahorita no tuviera la Play 5, yo sí me esperaría. O a que salga más barata, o por ejemplo el Marvel's Spider-Man 2, luego va a salir en PC. Sí, ¿qué te gusta? ¿Cuando lo lanzan unos 4 años después? Igual y menos, porque ya ahorita como ya le están apostando mucho a lo de PC, yo digo que unos 2 años quizá, quién sabe. Sí, sí, alguien me ha comentado en los streams que le están apostando mucho a Sony a meter cosas a la PC. Es que ya sacaron todo, ya sacaron Uncharted. Todos los chidos de Play 4 y los que están saliendo para Play 5, ya ahorita va a salir Returnal, creo que ya salió. Spider-Man, God of War, Days Gone, The Last of Us. Que ahorita hablamos de The Last of Us, espérate, espérate, acuérdate de ese tema porque está perro, está perro. Pero, bueno, yo te iba a comentar, ahorita me pusiste a pensar bien cabrón, fíjate, porque yo empecé jugando con este controlito de Xbox, que igual ya está acostumbrado al controlito. Tenemos el contraste, güey, por cierto. Ah, perro, a ver, Jingy Yang. Ah, mira, tú tienes el azul, yo tengo el rojo. A ver, voltealo. Ah, el mío es obscurito. Ah, el tú es totalmente azul, sí. El mío sí es como de las chivas, güey. El mío tiene como una textura, como una textura... Acuosa. Ajá, de hecho creo que se llama Aqua este control. Ah, mira, tal cual. Pues bueno, yo estaba jugando en este, cuando... Me aventé como tres meses manqueando horrible en Fortnite, neta veo los gameplays y siento vergüenza. Quedaban en lugar cien de los cien lugares, güey, de que me caía yo solo. Y... Siempre fui malo, güey. A mi hermano, de hecho, les esperaba mucho que yo hiciera esto. Yo jugaba, para que escuches en la palanca, y yo volteaba la cámara y hacía esto. Ah, ya es como el... Ajá, no puedo, no puedo hacer el... Y voltear y detener, no podía, güey. O sea, tú no haces esto, güey. Tú haces esto. Ajá, sí, yo así volteo, güey, la cámara. No sé por qué, una costumbre horrible, güey. Ya me estoy rindo más de escucharlo, güey. Ajá, sí, siempre fui así, mi hermano se esperaba, pero mira, mira también mis pulgares, güey. Ok. Si no me truena, güey, no se destraba, güey. Así, tal cual, y en frío es peor, güey. Pero bueno, la cosa es que yo siempre he jugado así, entonces en Fortnite me tardaba un chingo en disparar y todo. Y dije, a ver, voy a intentar en compu, güey. Me empezó a ir igual, ir de la mierda, pero descubrí que con el mouse soy muchísimo mejor disparando, güey. O sea, los FPS es mucho mejor en mouse. Y ahorita que tú mencionaste ese pedo, yo pensando también en Resident Evil, jugué en stream el 2 y el 3. Y no mames, con control era una caca disparando. Con mouse mejoré bastante. Y ahorita que tú dijiste eso de las consolas, que si no es por 10 juegos, por lo menos dije, verga, güey. ¿Qué otro juego jugarías si todo lo que juego lo jugarían mouse preferentemente? Si me pusiste a pensar bien cabrón. Es que yo siempre les doy esa recomendación porque es lo que yo hago. O sea, te digo, salvo el Play 5, que fue por eso que te digo. O sea, por ejemplo, el Play 4. O sea, sí, yo dije, pues por Marvel's Spider-Man, pero también quería jugar The Last of Us. Quería jugar la trilogía de Uncharted. Quería jugar God of War porque me quedé yo clavadísimo. Yo jugué el 2. Y yo ya quería ver qué pedo con el 3, güey. Y empecé a hacer una lista de varios juegos, el Ratchet & Clank. Y dije, vato, tengo 30 juegos que quiero jugar Super Sea, güey. Entonces... Toda la saga de God of War se quedó en PlayStation, esa sí, ¿verdad? Sí, esa... Nada más el 4 fue el único que salieron para PC. Pero es que yo creo que no lo sacan los otros porque ya están muy viejos. Yo creo que por eso no... Por ahí un día se aventan una remasterización HD Collection, una cosa así, ¿no? Nada más sí que saquen... Es que de hecho la Play 3 tiene la HD Collection. Y también salió para el PC Vita. Que ese fue el que... Ahí fue donde jugué God of War 1 y 2 por primera vez. Y... ¿El Chalán del Olimpo también ya te lo jugaste? Ay, claro. ¿Chains of Olympus? Trae, trae... Ah, sí, claro, güey. No mames. Eso fue el primero que jugué de todos. El... Ah, el Chalán del Olimpo. Un compa de la secundaria, me acuerdo, que siempre me decía, güey, juega God of War. Y a mí me sonaba como de disparos, yo decía... Ah, mami, sabe ser como pinche Call of Duty, güey. Y un día lo vi en una página pirata para descargar juegos de PSP. Y eso, órale, pues, a ver qué pedo, güey. Me lo descargué, una versión se llamaba versión RIP. Y no traía cinemáticas ni música. Nada más era el juego. Estaba raro cómo los editaban, güey. Pero había... Editaban los juegos de PSP para que pesaran menos. Y no traían cinemáticas, música, diálogos. O sea, dependía, pero le cortaban diferentes cosas. Y descargué la versión RIP de God of War Chains of Olympus. Y dije, güey, está bien vergas, no mames. Y luego ya descargué la versión completa y no mames, está bien vergas, güey. Y luego jugué el Ghost of Esparta, no mames, está bien vergas, güey. Y luego ya en el Vita ya jugué el 1 y el 2. Y dije, no mames, la historia está bien vergas, güey. En el Vita, güey, el extinto Vita. ¿Tú lo tienes? Sí, claro. Me la acabo de traer justamente de casa de mi mamá. No mames, el Vita, descanse en paz. Descanse en paz, güey. Pero bueno, luego viene la evolución de Kratos, güey. No mames, a mí me rompió cabrón la mente cómo evolucionaron, güey. Sí. El Cory Balrog, cómo le dio toda una vuelta al juego, cómo lo hizo... De hecho, creo... No, no estoy seguro del todo. Pero parte del desarrollo de la cámara, por lo menos, estuvo inspirado en Resident Evil, en las entregas de Resident Evil. Y en The Last of Us. Y en The Last of Us. Que era la cámara al hombro. Que la cámara al hombro me da risa porque... No sé si te pasó, pero yo me di cuenta que después de 2009... Bueno, después de Gears of War, pero... Ajá. Como que de pronto los... Bueno, más bien sí, después de Resident Evil. O sea, sería Resident Evil y luego los demás lo empezaron a tomar. Pero es que yo sentía que era como una cámara muy de shooter. Pero yo desde que lo vi en Batman Arkham Asylum... Y ahora que todos los juegos querían tener su cámara al hombro, güey. El The Amazing Spider-Man tiene la cámara al hombro cuando estás balanceándote y es muy raro, güey. Sí, güey. Sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, me acuerdo perfectamente... La primera vez que lo jugué, por lo menos que ha de haber sido en qué... Dos mil... Once, doce, que jugué alguno de los dos. Tanto Spider-Man, The Amazing Spider-Man y Arkham Asylum. Güey, me daba como claustrofobia ver nada más esta parte del personaje, güey. Como de la nuca pa' acá, güey. Y yo decía, güey, ¿por qué no se centra la puta cámara? Me acuerdo que yo pensaba... Y no se centraba, no se alejaba de ti hasta que estabas en combate, si mal no recuerdo. En Arkham Asylum. Ya se ampliaba un poquito más. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi hermano, güey, te juro, yo hacía esto con mis... Con mis ojos, vaya, me sobaba aquí en el centro de la frente. Porque me daba como algo, güey, verlo tan cerca. Me sentía muy raro, muy incómodo. Incluso The Amazing Spider-Man 2 creo que hace eso en los balanceos y ya ahí fue donde ya no pude, güey. Lo jugué en la Xbox 360. Aparte de que ya tenía unas mecánicas bien pendejas, una historia muy mala, muchas cosas muy malas en el juego. Amazing Spider-Man 1 creo que es muy bueno porque se parece mucho al Asylum. No sé tú qué opinas. Es en un lugar como muy cerrado. No sé, es todavía pasable ese juego. Tiene muchos interiores. O sea, muchos niveles de Amazing Spider-Man eran en laboratorios de Oscorp. Era de Infíltrate y mucho sigilo también. O sea, se nota que trataron de agarrar la escuela. Bueno, es que en general siento que Vinox vio lo que hicieron con los Arkham. Y luego le dijeron, a ver, traíte la libreta, papi. Porque, o sea, literal fue de que Arkham Asylum se hizo famoso por una mezcla de géneros. Que tenía sigilo, detectivesco y acción. Y obviamente exploración. Y sacaron Shadow of the Dimension un año después. Y ya tenemos un Spider-Man que combate. Tenemos otro que tiene modo furia. Tenemos otro que tiene sigilo, güey. El sigilo extrañamente parecido al de Asylum. Luego sale el de Amazing Spider-Man y ahí sí les valió verga, güey. Se fue de el combate, la misma cámara, el mismo botón para el contraataque, el mismo botón para atacar, la cámara al hombro. O sea, ahí sí ya les valió la copia, güey. O sea, descaradamente. Y con el 2, o sea, ya... Creo que con el balanceo, creo recordar que con el balanceo ya no tiene cámara al hombro, pero tiene cuando estás caminando también. Y cuando estás como Peter Parker. Ahí sí, ahí sí creo que sí tenía cámara al hombro. A lo mejor me estoy confundiendo. Pero sí me acuerdo que tenía como una sensación claustrofoica. Claustrofoica, perdón. Y me acuerdo mucho del modelo del personaje. Porque esta parte la tenía como rara, güey. ¿Qué es eso? No cambiaba. Por ejemplo, yo subo el hombro y esta parte se combina con mi... Con esa parte, vaya, no sé cómo se llame, ¿no? Pero todo esto. A ese güey se le vio una bola aquí y otra bola acá, güey. O sea, se moviera como se moviera. Ese modelo es muy feo, güey. Muy feo. Y nunca consideré que se pareciera a lo bonito que es el traje de Amazing Spider-Man 2 para mi gusto. Nunca siento que le dio al blanco, vaya. Aparte los colores tampoco le dan... Aparte los colores, en general, es que el juego... El juego ya estaba viejo para su época. O sea, de Amazing Spider-Man 1, pues tú entendías, ¿no? Pues es de 2012, más o menos así se ven los juegos. Pero ya 2014, ya cuando ya literal estábamos saltando de generación, yo lo tengo en Play 4. O sea, en 360 por lo menos dices, pues es un juego de 360, güey. Pero en Play 4 es como de... O sea, como hay más resolución, ves aún más las imperfecciones que tiene. Y es como de... Sácate la verga. No, sí, The Amazing Spider-Man 2 se sienta un juego totalmente feo, malo. Por ahí, no mames, güey. El modelo de Spider-Man de Sam Raimi, me acuerdo que nos cagamos cuando lo vimos. O sea, de emoción. Pero, güey, es feo, güey. Feo, feo como pegarle a Cristo esa madre, güey. O sea, si el de Marvel's Spider-Man la pegó, así como que muy apenitas, que también nos emocionó en su momento cuando lo anunciaron. Ahorita con los mods de fotorrealismo, güey. No mames, es una puta joya. Le da vueltas a cualquier traje, güey. Y sabes que... Estuvo muy bonito. Yo... Ah, pues eso yo creo que lo platicamos cuando estábamos con Pipe en el What If. Que yo, por ejemplo, el traje de... De Andrew, me gusta mucho cómo se ve en el juego. Y me gusta mucho usarlo para tomar fotos. O sea, el de... El de la primer película. Ah, ok, sí, sí. Pero porque siento que les queda perfecto con ese modelo de Spider-Man. Porque lo que hicieron fue poner los trajes en el modelo del Spider-Man, de Marvel's Spider-Man. Pero con el de Toby. O sea, igual lo pusieron así. Y tú dices, se ve bonito, pero pues como que algo le falta, ¿no? Y como que yo no sabía encontrar qué era hasta que vi los mods de fotorrealismo. Y dije, ah, era eso, güey. O sea, ya el bote ya está. La musculatura. Tomado. La forma de la cabeza ya es como el facial que tiene el vato en las películas. Ya es otro pedo, güey. Otro pedo totalmente diferente. Ah, es precioso. Y sobre todo cuando modean el de Spider-Man 1 o 2. Que digo, el 3, este... No tiene gran diferencia con el del 2. Pero si ves como, por ejemplo, el cuerpo de Toby, pues ya no está... Estaba cada vez menos ponchado, vaya. Y cuando utilizas el del 1 o el del 2, que es el apogeo físico de Toy Maguire, dices, güey, es precioso, precioso, neta. Hay que saber reconocer, o sea, mi traje favorito en la vida es el de The Amazing Spider-Man 2. Pero lo que hicieron con el fotorrealismo del Spider-Man de Tobey Maguire es una puta joya, güey. Que por cierto, no sé si te enteraste hace poquito, habló Tobey Maguire. Antes de... Si quieres decir algo. Pero, antes de que nos pasemos, adelante, adelante. Algo ibas a decir, para que no te quedes con las ganas de decirlo. Que siento que el fotorrealismo no se lo han aplicado al de Andrew. No he encontrado un mod de Andrew. O sea, yo personalmente no he encontrado un mod de Andrew que diga, se ve como el de la película, güey. El de The Amazing Spider-Man 2. O sea, he encontrado algunos que dices... Aquí se acercan, ¿no? Se ve, ajá, como que... Se parece. Pero, por ejemplo, ese de fotorrealismo de Tobey es que lo ves y dices, sácate a la verga, es el de Spider-Man 2, güey. Sí, güey, o sea, tú lo ves y... Podría ser una... Perdón. Podría ser una escena, ¿no? Un póster de la película. Tu cámara se volvió a trabajar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo. Respira, respira. Una dificultad técnica, chat. Mientras, piensen. Cierran los ojos. ¿Se te fue? ¿Se me fue? Piensen solamente en... En el traje fotorrealista de Tobey Maguire. Que sí está bonito, la verdad. Sí se la mamaron. Creo que hicieron un gran trabajo en cuanto a... O sea, no solo el diseño, sino también los colores. Los colores también están muy bonitos. Y obviamente por la forma de la máscara, les digo, el facial es una brujería, güey. Es una brujería canijísima. Pero pues honestamente no he encontrado nada parecido con... Con Andrew. Y a ver. Ustedes saben que yo he estado dándole vueltas muchísimo a los mods. O sea, yo a los mods entro cada dos semanas para ver, para sacar video. Y me encuentro los de Andrew y digo... Ay, creo que este podría ser el bueno, güey. Y pues parece que no. Parece que quizá no podría... Podría no ser el bueno. A ver, vamos a ver... Parece que el... Robby tiene dificultades técnicas, pero pues sí, muchachos. Así han estado los mods. Por cierto, saben que si me quieren echar mods para siguientes videos, guiño, guiño. Con mucho gusto lo recibo. Entonces ahí ustedes mándenmelos a Twitter, arroba Spideremilio. Y pues claro, con mucho gustillo, con mucho gustillo lo armamos. Para poder... ¿Qué dice? ¡Eh! Se le fue el internet al Uncharted. Chicos, pues bueno... Se le fue el internet al Uncharted a Robin. Lo que quiere decir que este es el épico regreso del What If Podcast. No, ya. ¡Sí volvió, güey! ¡Sí volvió! ¡No mames! ¡No mames! ¡Sí volvió, güey! ¡Te odio, güey! ¡Puta internet de cagada, güey! ¿Es en serio que nos pasa esto en el comeback, güey? Ya iba a despedir, güey. Te salvaste. ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Qué vergüenza, güey! Te lo juro, hago streams toda la perra semana, güey. Hago streams toda la semana y esta mamada me pasa justo hoy. Tranquilo, tranquilo. ¡No mames! Por suerte estás grabado y no es en vivo, güey. ¡Ay, bendito Dios, güey! Todo bien, muchachos, todo bien. Estamos a salvo. ¡No, no, no! ¡No mames! ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Se va a volver a morir? ¿Se volverá a morir? ¡No, no mames! ¿Qué pasó, Robby? ¿Todo bien? Robby. ¿Qué pedo? Robby, ¿me oyes? No, chicos, no. A ver, vamos a ver qué hace. ¿Podrá resolverlo? No mames, no. Güey, si tiene internet. Lo estamos viendo, güey. ¿Lo podrá resolver, güey? ¿Podrá resolver este problema, güey? Vato, ¿pero cómo puede ser, güey? ¡Lo estamos viendo! ¡Puta madre! ¡Pinche internet culero! Vato, ¿lo estamos viendo? ¿Cómo le está haciendo, güey? ¡Qué brujería es esta, eh! ¡Ah, caray! Oye, Robby, Robby. ¡Puta madre! ¡Robby, ¿estás vivo, güey? Banda, les juro por Dios que está haciendo su mayor esfuerzo, güey. A ver, déjenle cuelgo y le vuelvo a marcar. Les juro por Dios que está haciendo su mayor esfuerzo, banda. No se enojen con él, güey. ¡No se enojen con él, güey! Bueno. No se enojen con él. ¿Hola? Pon este audio, si lo puedes. Si no has despedido. Muchas gracias, chicos. Perdónen. Otro día más, con un pinchito. Ahí está. Ahí está su mensaje, güey. Chicos, pues bueno. Nos retiramos del regreso del Wattipodcast. Espero les haya gustado este episodio. Algunas de las cosillas que platicamos. Ya no alcanzamos a hablar de Last of Us. ¡Qué lamentable! Pero bueno, ya será para la siguiente ocasión. No olviden suscribirse, tanto a mi canal, como también al del buen Robby, para que estén al pendiente de nuevos episodios del Wattipodcast. Ustedes saben que yo me la paso haciendo también videos, no solo de Spider-Man, de otras cosillas, de otros superhéroes, de algunos videojuegos. Y pues ya quedó. Entonces, nada, chicos. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Feliz regreso de Wattipodcast. Y hasta la próxima. Bye, bye.